Las personas mayores de 35 años podrán inocularse con el fármaco contra el COVID-19 a partir de este próximo fin de semana en una masiva jornada de vacunación anunciada este día por el Gobierno de la República. Además, se colocará la vacuna a todas las personas de 30 a 34 años que tengan una comorbibilidad, dijo el presidente Juan Orlando Hernández. La meta de este fin de semana solo para el Distrito Central es llegar a 50.000, por lo menos vacunados. Autoridades de la CESAL informaron que hasta el 23 de julio de este año, 1.705.994 personas ya han sido vacunadas, aunque de estas, 1.511.974 solo tienen una dosis y quienes ya cumplieron el cuadro completo con el fármaco anticovid son 194.020 hondureños. En esta comparecencia de prensa participaron además autoridades en materia de salud en donde informaron que la vacunación se extendería desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. La secretaria de Salud Alba Consuelo Flores nos da más detalles sobre esta campaña. El próximo sábado y domingo el vacunatón será replicado en los 18 departamentos del país. Hace algunos días el subsecretario de Salud, Nerice Rato, mencionaba a Notifides que la vacunación sería casa por casa, junto con las brigadas integrales de salud. Ahí tenemos que atacar el virus y vamos a ir a las comunidades, a los municipios, a los barrios y colonias, a la periferia de las grandes ciudades, a ampliar los puestos de vacunación. Estas jornadas van a ser muy fuertes. Tras la reunión sostenida este día en Casa de Gobierno se implementarán nuevos centros de vacunación, entre ellos en la nueva capital, el Instituto Simón Bolívar y el Estadio Nacional. Esta medida vendrá a aliviar la concentración de personas en los centros de inoculación, ya que este ha sido uno de los problemas que han presentado en dichos centros. Para evitar esto, también se aplicarán otras medidas, afirma el comisionado de COPECO, Max González. Por eso se están buscando lugares cómodos, lugares donde se pueda controlar a las personas y también que garantice la comodidad de la ciudadanía. Jueves y viernes, previo de esta vacunación, en el Distrito Central se estará inoculando en cada una de las cabeceras municipales de Francisco Morazán. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, con imágenes de Fernando Guillén les informó Eddie Romero.